Gracias. Hoy vamos a abordar dos medios de prueba. Vamos a abordar por una parte el dictamen de expertos y por la otra el reconocimiento judicial. Se nos está dando la oportunidad de poder utilizar el período para poder hablar de dos medios de convicción. Y por supuesto, si ustedes tienen algunas inquietudes, algunas dudas, siempre vamos a tener el tiempo necesario para esas inquietudes. Entonces, vamos a empezar a analizar el primer medio de convicción, que es el medio de dictamen de expertos. Para el efecto, pues lo que voy a tratar de mencionarles a ustedes es que esta prueba es una prueba por inducción o deducción. Lo que yo pretendo explicarles en unos 15, 20 minutos de esta prueba es en qué consiste la prueba, cómo se ofrece, cómo se propone, cómo se diligencia y cómo se valora. Esta prueba es una prueba muy especial, principalmente porque viene a constituir una prueba muy accesoria. Recuerden ustedes que los medios de prueba por inducción o deducción se dan cuando no existe un medio de prueba directo, como el reconocimiento judicial o medios de prueba indirectos, como los documentos, los testigos, la declaración de parte. Entonces, esto realmente viene siendo una prueba que en el rango jerárquico sería de las últimas en desarrollarse a falta de otros medios de convicción. Entonces, cuando nosotros hablamos de dictamen de expertos, solamente lo que es importante resaltar es que el juzgador no es un todólogo. El juzgador no es un juez experto, una persona experta en muchas ramas. Normalmente el juez es experto en el ámbito jurídico, lo que el juez conoce es derecho, pero hay temas que él no conoce. Por ejemplo, el juez no va a saber sobre la veracidad, por ejemplo, en una huella dactilar, como lo estoy colocando en ese momento en la filmina. El juez no podría determinar quién puso la huella dactilar, si la huella dactilar fue puesta por X o Y persona. Una firma no podría determinar el juez la veracidad, validez o legitimidad, originalidad de una firma. O el juez igual podría no determinar, por ejemplo, los componentes de una fórmula química. ¿Por qué razón? Pues porque el juez, como lo reitero, no es un todólogo. El juez conoce en el ámbito del derecho. Entonces, para eso aparece la prueba de expertos. Los expertos, tal y como lo ven ustedes en la presentación, no es ni más ni menos que una persona que tiene ciertos conocimientos o habilidades que le permiten, mediante deducción o inducción, determinar ciertos hechos que le interesan al proceso. Hay muchísimas discusiones. Si una firma fue puesta por alguien en un instrumento público y quien puede determinar si esa firma fue puesta realmente por su autor o fue puesta por una tercera persona, podría ser alguien que tenga conocimientos de esa naturaleza. Lo mismo que yo les decía en un componente químico o la composición de una fórmula o ciertas circunstancias que ahorita no se me vienen a la mente como ejemplos, pero que es necesario que sea una persona distinta al juzgador para poder, para que lo pueda orientar y le pueda explicar efectivamente sobre ciertos hechos que el juez desconoce. Entonces, ese es el experto. Este medio de prueba nosotros lo podemos definir como aquel por el cual especialistas en ciertas materias, pues que tienen conocimientos de algunas habilidades y experiencias, pueden aportar los resultados o apreciados que le permiten al juez determinar ciertos hechos que interesan al proceso. El experto obtiene ciertos conocimientos, en base a sus estudios obtiene resultados o apreciaciones y eso es lo que le traslada al juzgador. Esta prueba vamos a estar viendo en unos segundos que se convierte en una prueba muy complicada para integrar, fundamentalmente en sus fases de proposición y diligenciamiento. Pero bien, vamos a hablar en el procedimiento probatorio, solo les trato de recordar que en cuanto al procedimiento probatorio, pues la ley lo que dice es que para que una prueba se integre como prueba, para que la prueba sea prueba, requiere que primero sea anunciada, que es la etapa del ofrecimiento, que sea pedida o propuesta y que sea diligenciada. Todos los medios de prueba que ustedes quieren proponer en el periodo de prueba deben ser ofrecidos, ya sea en su demanda, si son ustedes los actores, o ya sea en su contestación, si ustedes son los demandados. Entonces, este medio de prueba se va a ofrecer en la demanda su contestación y la ley no exige que nos especificemos realmente la prueba. O sea, la ley no me pide que en mi demanda o en contestación yo indique quién es el experto, le indique cuáles son los puntos del expertaje. Porque lo que es importante resaltar es que el experto está llamando, ha sido llamado por sus conocimientos para que dictamine sobre ciertos aspectos. Esos aspectos son lo que vamos a decir nosotros que son los puntos del expertaje. Entonces, su ofrecimiento o el anuncio se hace, como he dicho, en la demanda o en su contestación. Ahora bien, cuando ya estamos durante el periodo de prueba, pues la etapa de proposición y diligenciamiento, lo recomendable, pues no lo recomendable, sino lo obligatorio, es que esa prueba se proponga y se diligencie durante el periodo probatorio. Vean, aquí les voy a explicar a ustedes, antes de entrar ya en el fondo de esto, decirles a ustedes que vamos a ver que durante esta fase de petición y diligenciamiento, no solo le vamos a proponer al juez un experto, a la otra parte otro, el juez va a designarlo, los aspectos van a tener que aceptar y una vez que acepten, el juez va a hacer un nombramiento. Pues todo esto, desde el momento en que nosotros proponemos el experto hasta el momento en que el juez hace un nombramiento definitivo, debe desarrollarse en el periodo de prueba. En ese nombramiento definitivo, el juez les va a fijar un plazo para el dictamen, ese plazo sí puede excederse en el periodo de prueba, pero para que la prueba sea considerada prueba, debe de formalizarse en todo el periodo de prueba, desde el momento en que pedimos la prueba hasta el momento en que el juez hace el nombramiento definitivo de los expertos y determina los puntos del expertaje y el plazo para emitirlo. Pero eso lo voy a explicar en el transcurso de esta breve explicación. Por ello mismo, les voy a decir a ustedes que es recomendable que esa proposición la desarrollen ustedes desde el momento en que el periodo de prueba se va a aprobar. Es decir, recuérdense que son 30 días hábiles, por consiguiente, si ustedes notifican la prueba el día de hoy, yo me recomiendo a la brevedad, el primer día si es posible o el segundo, porque muchas veces los 30 días no alcanzan para poder al final hacer el nombramiento definitivo de los expertos por algunos aspectos que aquí voy a mencionar. Entonces, cuando nosotros hacemos la petición de proponer un experto que ya anunciamos en nuestra demanda o en nuestra contestación, entonces sí tenemos que indicar el nombre del experto y los puntos sobre cuáles queremos que se determine el expertaje. Por ejemplo, vamos a explicar que yo necesito que se determine si una firma es verdadera o es falsa. A mí se me ocurre, voy a buscar aquí alguna firma en particular en algún documento. Bueno, aquí vamos a ver un memorial que he presentado. Vamos a pensar que este es un documento público o documento privado y yo he dicho que la firma que calza el documento no fue puesta por mí. Y entonces yo quiero proponer un experto para que el juez determine si efectivamente la puse yo o la puso un tercero. Entonces yo le voy a proponer al juez un experto, Carlos García, y le voy a proponer al juez que Carlos García determine si la firma que calza tal escrito fue puesta por mi persona. Carlos García con su técnica tendrá que darle al juez su apreciación y decirle si esa firma fue puesta por Mare Gordio o no fue puesta por Mare Gordio. Pero bueno, eso va a ser en el futuro, cuando ya sea el dictamen. En este momento, yo lo que tengo que hacer en mi petición, cuando ya esté la fase de prueba, es decirle al juez que nombre a Carlos García y que el punto de despertaje que yo quiero que él determine es si la firma que calza tal documento fue puesta por mi persona. Entonces el juez, ahí empieza el diligenciamiento, ahí empieza la incorporación por parte del juez de la prueba al expediente y cuando yo le hago esa petición, el juez le va a dar audiencia a la otra parte para que esta parte haga casi lo mismo que yo efectivamente he hecho en mi petición. Primero, que designo un experto, porque de una vez les adelanto, los expertos deben ser en número impar, número deben ser tres expertos. Hay la excepción que puede ser uno solo, pero para que sea uno solo, las dos partes deberían estar de acuerdo en que sea el mismo experto. Si no, pues tal y como estamos explicando acá, yo ya presenté, yo ya propuse a Luis García y el juez le va a dar audiencia a la otra parte para que la otra parte proponga a su experto. Él va a proponer a Jorge Pérez y va a también indicar qué punto de despertaje quiere, puede adherirse al que Dios dice, puede impugnar el mío, puede agregar otros. Es decir, él puede decir, mire, estoy de acuerdo en que determine si la firma que está en tal documento es de Mario Bordillo, pero también quiero que determine tal y tal cosa o tal y tal otra. O sea, la otra parte puede también proponer puntos de despertaje. Entonces, nosotros ya tenemos dos expertos. Ahorita decía que uno era Luis García, el otro creo que era Pedro Gómez, no recuerdo en este momento, pero suponemos que así es. Entonces, tenemos a dos expertos. Pero como ya les he mencionado que se requiere que haya un número impar, entonces el juez designa a un tercer experto. Ese tercer experto es el designado por el juez. Y entonces ya vamos a contar con tres expertos. Un experto por cada una de las partes, un experto designado por el juez. Como también les mencionaba, va a ser la excepción que podría ser un solo experto, siempre y cuando las partes estuvieran de acuerdo en que fuera ese el experto. Pudiera suceder que una de las partes no designe experto, o sea, puede dar dos días de audiencia y la parte no designa experto. Y entonces el juez le va a hacer de oficio, pero conforme a un procedimiento que voy a explicar en un segundito. Cuando ya los expertos han sido designados uno por una parte, el otro por la otra parte, y el juez ha designado a su tercero, entonces el juez dicta una resolución que no es la resolución final. Sería una resolución provisional donde nombra a los expertos. A estos expertos se les va a notificar que han sido designados expertos y ellos tienen cinco días para aceptar el cargo. Recuérdense que este no es un cargo obligatorio, por consiguiente el experto podría no aceptar. Pero el experto acepta el cargo, los tres expertos nombrados, tanto el de las partes como el de juez, aceptan el cargo y entonces el juez les disierne el cargo. Eso es un acta donde les da a conocer su cargo, sus obligaciones, y ahí aceptan el cargo con el cual quedan ya designados en esa posición. Ya una vez las partes han designado, los expertos han sido designados, entonces el juez va a dictar el auto definitivo que me he referido al principio de la exposición. Ahora, ¿qué sucede cuando un experto no acepta el cargo? Si no acepta el cargo, entonces el juez le va a fijar a la parte que propuso el experto por una sola vez un plazo para que nombre un nuevo experto. Y si no lo hace, entonces el juez lo va a hacer de oficio. Lo que quiero explicar acá es que siempre van a haber tres. Si cada parte propone uno, el juez un tercero, y si alguna parte no lo propone o el que propone no acepta, el juez puede designarlo de oficio. Igualmente, va a ir causas para recusar a un experto. Las mismas causas que son para recusar a un juez, por ejemplo, si el juez es amigo íntimo, si el juez tiene interés, si el juez tiene enemistad, si el juez es acreedor, si el juez tiene interés en el juicio, es recusado. Igual los expertos, si los expertos tienen las más causales del juez, pueden ser recusados dentro de un tiempo, dentro de las 48 horas siguientes a las que han sido nombrados. Una vez ya se hizo ese nombramiento provisional, perdón, ese discernimiento de cargo por parte del juez, entonces el juez debe dictar el auto que mencionaba, que es el auto que se llama auto de recepción de la prueba. En este auto de la recepción de la prueba, el juez debe confirmar el nombramiento de los expertos, debe fijar los puntos que debe contener el dictamen, y debe establecer el plazo en el cual debe rendirse. O sea, pues, si trato de resumir nuevamente, yo pedí un experto, la otra parte propuso un experto, el juez nombró un tercero, los tres expertos aceptan el cargo, los tres expertos les discienden el cargo, entonces ya con esas posiciones, si no hayan sido recusados, el juez dicta una resolución y los tiene por confirmados en sus nombramientos. Los confirma como expertos, les establece cuáles son los puntos de despertaje, y recuérdense que yo propuse uno, la otra parte propuso otros dos, el juez puede determinar que sean esos tres, y esos tres son los puntos sobre los cuales estos tres expertos, que ya confirmamos su nombramiento, pueden, en todo caso, emitir un dictamen, el juez les va a fijar un plazo, ese plazo, pues, un plazo judicial, puede ser 10 días, 20 días, 40 días, es una decisión del juez, pero lo importante es que ese dictamen sí se puede emitir fuera de los 30 días de prueba. Lo que debe dictarse dentro de los 30 días de prueba es este auto de recepción de pruebas que hago relación. Amigas y amigos, esta situación, por eso les decía yo, voy a iniciar con la petición de la prueba de expertos de entrada, porque con el transcurso del tiempo, si nosotros no proponemos expertos, si nuestro experto no acepta el cargo, si nuestro experto no le hicieran el cargo, si nuestro experto lo recusan, todo eso es tardanza y entonces nunca se va a dictar el autoproba de recepción y cuando se dicte, si se dicta fuera del periodo de prueba, ya la jurisprudencia que hay en los tribunales es que esa prueba ya no se puede valorar. En relación al valor de esta prueba, pues, la ley pareciera que nos da un sistema de valoración de libre convicción, porque dice en el artículo, esta prueba, aunque los dictámenes fueran concordes, contestes, el juez no está obligado a resolver conforme al sentido de los dictámenes. Entonces, esto nos da la idea como que esto fuera un sistema de valoración de libre convicción. Ya les he mencionado a ustedes que la libre convicción no existe en nuestro sistema, sino es una sana crítica. Entonces, la prueba de expertos, aunque los tres expertos dijera que la firma es falsa, o los tres expertos dijera que la firma es verdadera, el juez no está obligado a declarar que es verdadera o que es falsa, porque esta es una prueba accesoria. O sea, recuérdense que él se va a basar a otras pruebas más importantes, directas o por percepción. Y por consiguiente, el juez puede hacer su evaluación a través de la sana crítica y determinar si esta prueba es o no es valorada, en el sentido en que los expertos se han manifestado. Bien, esto es una prueba, como les decía, muy práctica. Yo quiero tratar de resumirla para que ustedes queden claros con ella. Es una prueba que empieza con su ofrecimiento en la demanda o en la contestación. Su petición, a partir del periodo de prueba, en el petitorio debemos de proponer un experto y los puntos de expertaje. El juez le da audiencia a la otra parte para que proponga a su experto los puntos de expertaje. Él no es nombra a un tercer experto. Los expertos deben de aceptar el cargo en cinco días. Una vez aceptan el cargo y se les disierne, el juez confirma su nombramiento. Y en la confirmación del nombramiento les determina cuáles son los puntos de despertaje y el plazo para emitir el dictamen. Esa prueba, una vez presentado el dictamen, se valora conforme al sistema de la sana crítica. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, que quisieran ustedes formular. Este es un buen momento antes de que podamos hablar del siguiente medio de convicción. No hay ninguna duda. Ok, no habiendo ninguna inquietud, entonces vamos a pasar a hablar de otro medio de prueba. Este medio de prueba es un medio de prueba directo. Es el único medio de prueba directo. Yo me imagino que ustedes ya se respondieron que estoy hablando del reconocimiento judicial. Entonces, cuando hablamos solo del reconocimiento judicial, quiero que ustedes recuerden que este es el único medio de prueba directo por percepción, porque es el medio de prueba por el cual el juez puede percibir por sí mismo, mediante sus sentidos, normalmente el de la vista, algunos hechos que son un motivo de probanza. Yo en este momento me encuentro en mi oficina. A mí me interesa que el juez practique un reconocimiento en mi oficina. Por cualquier caso, ahorita no se me va a ocurrir ninguno, pero por cualquier circunstancia se me ocurre, entonces voy a pedir el reconocimiento sobre mi oficina. A mí me interesa que el juez determine que el acceso del elevador a mi oficina está al salir del elevador a mano derecha. Quiero que determine que los ambientes, el número de ambientes, que determine que hay varios ambientes, que determine que hay varias ventanas, que determine si hay o no hay aire acondicionado, que determine si hay buena luz o no la hay. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad?, que normalmente pudiera suceder. Entonces, el reconocimiento judicial es el único medio de prueba directo por percepción y también es uno de los medios de prueba privilegiados. ¿Por qué razón? Porque tal y como vamos a explicar en un momento, es el medio de prueba que puede desarrollarse en cualquier estado del proceso, antes, durante o después del proceso. Entonces, este medio de prueba directo es aquel por el cual el juez por sí mismo, y mediante sus sentidos, puede constatar algunas circunstancias, algunos hechos que son objeto de litigio. Yo les decía a ustedes, estoy poniendo el ejemplo de mi casa, de mi oficina, pero podría ser el ejemplo de mi celular. A mí me interesa que, pues, haga una inspección sobre mi celular para determinar ciertos aspectos de mi celular, o puede ser sobre una persona. Por eso, la ley dice que ese reconocimiento judicial puede recaer sobre personas, lugares y cosas. Cuando yo digo personas, pues, yo estoy hablando de un ser humano. Cuando digo lugares, pues, vamos a ver un ambiente, un espacio. Y cuando hablando de cosas, pues, estoy hablando de que al final de cuentas también confundimos, no confundimos, son bienes, pero cosas. Una piedra, un árbol, un vehículo, un celular. Esos son aspectos, objetos sobre los cuales puede recaer un reconocimiento judicial. He dicho, esto, pues, tengan ustedes presentes, si en algún momento en el examen les pregunto qué medio de prueba son aquellos que pueden proponerse o diligenciarse en cualquier estado del proceso, pues, este es uno de ellos, el reconocimiento judicial. El otro, ya dijimos, es oportunidad, que es la declaración de las partes. Esta prueba también tiene una característica. También se puede desarrollar de oficio. O sea, el juez puede, de oficio, determinar un reconocimiento judicial. ¿Por qué razón? Pues, porque, como reitero, es el único medio de prueba donde él puede, él mismo puede ir a constatar por sí mismo algunos hechos del proceso. Por ende, puede desarrollarlo y hacerlo de oficio. El procedimiento probatorio para esta prueba es, pues, para el efecto del ofrecimiento, igual que todos los medios de prueba. Recuérdese que el ofrecimiento se hace en la demanda o en la contestación. Recuérdense ustedes que de los siete medios de prueba que hemos explicado, solo, solo, la prueba documental es la única prueba que hay que individualizar y que hay que especificar. Los demás medios de prueba no exigen que se individualicen ni que se especificen en el memorial de demanda o de contestación. Entonces, lo mismo pasa con el reconocimiento judicial. Cuando yo hago mi petición durante la fase de prueba, o antes, por ser privilegiada, yo tengo que pedirle al juez que practique un reconocimiento judicial sin necesidad de decirle que sea en mi oficina ni sobre qué puntos quiero que sea en el reconocimiento judicial. Solamente pediré un reconocimiento judicial sobre los lugares, objetos o personas que oportunamente indicaré. Y la ley no me exige otra cosa más que, le reitero, sea en términos genéricos. Ahora bien, cuando ya estamos en la etapa de proposición, acá las cosas cambian. Cuando yo ya le pido al juez un reconocimiento judicial, tengo que indicar sobre qué va a recaer, sobre qué lugar, sobre qué cosa, sobre qué persona, sobre qué objeto. Entonces, acá es un aspecto distinto. Entonces, yo tendría que presentarle un memorial al juez indicándole que se desarrolle el reconocimiento judicial en mi oficina o provincial ubicada en tal y tal lugar. Es muy claro cuál es el lugar porque el juez va a llegar a ese lugar. Si ese lugar, yo me equivoco en la dirección, pongo una dirección distinta, el juez, lógicamente, no va a practicar el reconocimiento judicial porque no va a encontrar la dirección o la dirección que era en mi oficina, no la que aparece en el memorial. Entonces, tengo que ser muy claro en decirle en qué lugar. Y tengo que indicarle en ese memorial cuáles son los puntos o qué yo quiero que él determine. Entonces, le voy a decir, señor juez, quiero que practique un reconocimiento judicial sobre mi oficina ubicada en tal lugar para determinar estos cuatro puntos. Uno, si el elevador, al salir del elevador, la oficina queda a la mano derecha. Dos, si solo existe una puerta de ingreso. Tres, si efectivamente en dicha oficina existen cinco ambientes. Cuatro, si en dicha oficina se encuentra amueblada. Esos son los puntos que a mí me interesan que el juez determine y, por consiguiente, el juez va a proceder al diligenciamiento de ese medio de prueba que fue ofrecido y que ahora estoy pidiendo. Entonces, ¿cómo se va a hacer este diligenciamiento? El juez lo que va a hacer es, en primer lugar, o en cualquier momento del proceso, el juez va a señalar un día y hora para el reconocimiento judicial. Entonces, se me ocurre que el reconocimiento judicial se señaló para este día viernes. Este día viernes, vamos a recordar, este día viernes es 29. Entonces, vamos a señalar, el juez señaló el día 29 de abril a las 10 de la mañana para practicar el reconocimiento judicial solicitado. Y entonces, el juez señala día y hora para realizar la diligencia. Esta diligencia es obligación y es un requisito sine qua non para que se lleve a cabo que se notifique a las partes con tres días de anticipación. O sea, me tiene que notificar a mí y a la otra parte con tres días de anticipación. Bueno, si la diligencia es este viernes, el día jueves sería un día, el día miércoles otro día, hoy sería el día máximo en que el juez podría, o el órgano jurisdiccional, los notificadores, debieran de notificar esta diligencia. Pudo haber sido ayer, puede haber sido la semana pasada, pero no puede ser mañana, porque entonces no estaríamos cumpliendo con este requisito. Ese día, el juez va a venir a mi oficina y pueden comparecer, lógicamente, las partes y sus abogados. Voy a venir yo, va a venir mi abogado, va a venir la contraparte, va a venir yo, pueden comparecer. No es que esté obligatorio comparecer, porque aunque no viniera nadie, el juez, si tiene la posibilidad, va a desarrollar el reconocimiento judicial. En ese reconocimiento judicial, nosotros podemos hacer observaciones de palabra al juez, o por ejemplo, decirle, mire, señor juez, es cierto, hay una puerta de entrada, pero ponga que también hay tal cosa. Mire, hay cinco ambientes, pero esto también incluye el baño. No tiene aire acondicionado, no hace las observaciones que ustedes les quieran hacer. Y también puede necesitarse de un perito, porque ahorita lo que estoy explicando, pues es fácil que el juez lo pueda constatar por sí mismo cuántas habitaciones, cuántas, si hay una puerta, si es la mano derecha, pero qué sucedería si parte del reconocimiento es determinar si en la construcción existe concreto o tabla y eso, y qué clase de concreto existe, si la luz es 120, 110 o 220, si no, no sé, otros aspectos que requieren de ciertos conocimientos técnicos especializados. Caso en el cual, a darse una situación como esa, nosotros podemos auxiliar de un experto. Entonces, podemos designarle al juez y pedirle al juez que en el reconocimiento judicial nos acompañe un experto para determinar uno o dos puntos que no puede el juez constatar porque no son del conocimiento o de la expertise de él. Igualmente, en este reconocimiento judicial, si es posible, si es factible y si es necesario, como se desarrolla a veces en lugares, se pueden también examinar testigos. Existe la posibilidad de examinar algún testigo que pudiera constar algún hecho y que, por supuesto, vive alrededor del lugar que se está haciendo el reconocimiento. Una vez todo esto que estoy explicando, se va a hacer constar en acta, el juez va a faccionar un acta, se va a suscribir, la va a firmar el juez y las partes que intervinieron, igual que el secretario, y automáticamente nosotros le incorporamos la prueba de reconocimiento judicial al expediente. ¿Vieron cómo ingresó la prueba legalmente al expediente? Fue ofrecida en la demanda, fue pedida por mí, el juez la ordenó y la señaló, llegó al lugar, practicó el reconocimiento judicial sobre los puntos, comenzó a faccionar cada punto, a determinar cuántas habitaciones había, a determinar todos los aspectos que yo le propuse, después levantó una acta, esto se suscribe y automáticamente hemos concluido la fase de diligenciamiento de este medio de prueba. Puede existir, este punto es bien importante, puede existir, que a veces es necesario la colaboración de una de las partes para practicar un reconocimiento judicial. Pensemos de que el reconocimiento judicial sobre mi oficina no lo pidió, sino lo pidió la parte contraria. La parte contraria está pidiendo al juez que practique un reconocimiento judicial sobre mi oficina para determinar los mismos aspectos que yo mencioné. Quiere determinar que hay cinco ambientes, que se ingresa a su lado derecho, que la cometida de luces de 120, por dar un ejemplo. Entonces, soy yo el que tengo que, no soy yo el que estoy pidiendo reconocimiento, sino la parte contraria en mi oficina. Y yo podría, como una estrategia, no venir, no abro la puerta y el juez no puede entrar. Porque aquí es bien importante, no me voy a confundir, que el juez puede ordenar un allanamiento. Porque la figura del allanamiento es una figura penal. Por supuesto, por la Comisión de Derecho Delictivo y para recabar evidencias, es un allanamiento. Pero en un asunto civil, el juez está imposibilitado a ordenar el ingreso a un inmueble por un asunto privado. Entonces, acá es lo que se pide, la colaboración. Entonces, el juez puede pedirme a mí que yo preste la colaboración necesaria para poder desarrollar el reconocimiento en mi oficina. Y si me niego, entonces el juez va a tener por exacto lo que la otra parte pretendía aprobar. Es decir, el juez me va a percibir de que yo preste la colaboración, que venga a mi oficina, que abra la puerta, que dé que ingresar. Y si yo le digo que no quiero, entonces el juez va a tener, por cierto, lo que la otra parte pretendía aprobar con el reconocimiento judicial. Eso es algo así, como una especie de una confesión tácita. Claro, no es comparativo, pero el hecho de que alguien quiera aprobar que hay cinco habitaciones, que hay tales y tales cosas, y yo me niegue a abrir la puerta, el juez va a tener como, por cierto, que eso es de esa manera. En cuanto al valor probatorio, pues igual que los demás medios de prueba, en su mayoría, este sistema se valora conforme el sistema de la sana crítica. De tal manera que entonces el juez debe de razonar aplicando sus principios de lógica, de la experiencia, y de la ciencia para darle valor a este medio de convicción. Y con eso, concluimos el segundo medio de prueba, un reconocimiento judicial, el único medio de prueba directo por percepción, una prueba privilegiada, una prueba que se desarrolla de manera que acabo de explicar, y ya dejo en uso de las palabras de ustedes para algunas inquietudes o algunas dudas que quisieran realizar. Licenciado, buenas tardes. Me surgió la duda de qué sucede, si me equivoqué, a la hora de consignar el reconocimiento judicial. ¿Hay forma de arreglar esta situación? Pedirlo nuevamente, Betsy, ya señalando el lugar exacto. Ah, ok. Muchas gracias. Recuérdese que es una prueba privilegiada si usted no la desarrolla o la desarrolla mañana en cualquier momento. Ok, muy bien. Y por lo que entendí, la parte es la que específicamente debe indicarle al juez los puntos para diferenciar. ¿Pues de oficio puede hacerlo o únicamente a ruedo de parte? No, cuando el juez hace oficio de reconocimiento judicial, él sabrá los motivos y las razones y los puntos que él quiere ir a comprobar cuando es de oficio. Cuando es a petición de parte, es la parte que le pide al juez los puntos sobre los cuales quiere que se realice el reconocimiento judicial. Gracias, licenciado. Muy amable. A usted, Betsy. José Alfonso, buenas tardes. No, José Alfonso, mire, pues, yo ya lo expliqué en alguna oportunidad, pero eso no implica que lo repita. A él no tenga pena. Mire, pues, yo en mi demanda se me ocurre ofrecer las siete medios de prueba porque yo creo lo que creo que los siete medios de prueba me van a servir y de hecho los voy a pedir. Y entonces ya entro a la fase de prueba y obtengo dos opciones. Bueno, tres opciones, diría yo. Uno, si usted quiere, hace un memorial y pide los siete medios de prueba y hace una petición por cada uno. Propone el reconocimiento judicial sobre la casa tal, testigos tales y tales, y su petición será una petición que señale de hora para el reconocimiento judicial, otra petición que señale de hora para la declaración de testigos, otra petición que señale de hora para la declaración de parte y así sucesivamente. Hace un solo escrito y el juez va a señalar las distintas audiencias en distintas horas y en distintas fechas. Eso lo va a hacer el juez. Usted hace solo un memorial o hace siete memoriales pidiendo siete medios de prueba distintos o hace un memorial contra y le va a traer la idea que mejor los hace individuales es que usted cobra a la hora de la hora por las costas, usted cobra por cada memorial de prueba. Si usted hace un memorial por siete medios de prueba, cobrará lo mismo que hará un memorial por un solo medio de prueba. Por coincidente, si usted presenta siete escritos proponiendo prueba, va a cobrar siete escritos. Si se presenta uno, va a cobrar solo uno. Entonces, es cuestión de lo que usted estime por conveniente, pero la ley en ese sentido no le exige que usted pida los siete medios de prueba en un solo memorial. Usted los pide, inclusive en distintas fechas. Usted pide hoy el reconocimiento judicial, mañana propone el dictamen, pide el dictamen de expertos, pasado mañana pide la declaración de testigos, después pide la declaración de partes, una decisión suya, una estrategia, lo que usted quiera hacer. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, el día jueves vamos a continuar con los medios de convicción. Vamos a dejarlo acá y yo les deseo a ustedes una buena tarde. Que tengan un feliz martes. Hasta el jueves. Feliz tarde, Feliz tarde.